Dos noticias de gran importancia, están jerarquizadas en casi todos los periódicos del mundo. La primera es la continuación de los funerales de la Reina Isabel de España que salieron del Catillo Bemoral en Escocia y llegaron a Edimburgo, la capital, donde fue puesta en capilla ardiente y el gran cúmulo de personas que está pasando por allí a pesar de sus respetos a la familia real y ya en el día de hoy, tarde noche, está saliendo rumbo a Londres, día terrestre y una parte aérea para hacer la ceremonia correspondiente en la Casa de Gobierno Real en Londres y sepultada formalmente el lunes 19. Ayer volvieron a confirmar otro grupo de presidentes y jefes de Estado que estarán presentes para unirse al duelo de la familia real. La otra información es la de la guerra de Rusia en Ucrania que ha entrado en una fase interesantísima pero peligrosa porque el ejército ucraniano se recompuso y comenzó una ofensiva que ha recuperado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio que estaban ocupados por ejércitos rusos y eso ha dejado una estela de soldados rusos muertos y equipo abandonado terriblemente y han comenzado la queja en Moscú pidiendo que caigan cabezas, que los responsables de esa debacle del ejército tienen que ser catigados y culpan de ello al presidente Vladimir Putin y hay 15 diputados que están pidiendo su renuncia por tener las responsabilidades de debacle del ejército. Es una situación muy delicada porque Rusia, así como tiene un presidente radical dictatorial, también tiene una serie de halcones, miembros del clenic, que han comenzado a expresar su disgusto de la forma en que Putin está llevando la guerra y eso puede parar en malas cosas. Sí, porque, don Freddy, una guerra prolongada termina creando situaciones económicas, políticas sociales, geopolíticas bastante difíciles que van deteriorando la situación de manera integral. Todo el mundo pensaba que esto iba a durar mucho menos, pero de seguro que los halcones que tienen sus intereses políticos y económicos están definitivamente resintiendo, resintiendo el rigor de la guerra. Y Ucrania que parece que va a seguir recibiendo la ayuda del occidente, especialmente de Estados Unidos. Entonces va a tener como resistir de manera prolongada esta guerra. Y la verdad es que uno no sabe cómo va a parar esto, pero la verdad es que los pronósticos no parecen buenos. Porque Putin es una persona de una personalidad, digamos, resia, capaz de cualquier cosa y nadie sabe si él se ve en una situación en la que puede ponerse en peligro el que Rusia sea derrotada y se ponga en peligro su liderazgo. ¿Quién sabe lo que puede pasar por la mente de Putin? Así que, bueno, la verdad es que la cosa no está muy buena. Por otro lado, también hay ciertas tensiones que se han creado con el tema de Taiwán y China, las advertencias que han hecho Estados Unidos y las amenazas que ha hecho China. Entonces, bueno, ahí se puede terminar creando una situación que hasta puede degenerar en una tercera guerra mundial que todo el mundo no quiere. Pero la verdad es que, de alguna manera, si Rusia y China se ven arrinconadas, dos países que ahora tienen tanta potencia económica y potencia militar, ¿quién sabe qué puede pasar? Así que, ojalá que la cordura, la prudencia que ahora mismo no campea por sus fueros, ojalá que empiece a llegar. Así es. Que empiece a llegar. Mire, ayer hablábamos de una nota del orden económico que daba cuenta de que las varillas para la construcción y todo lo derivado del acero sufrieron una considerable baja de un 12%, hasta un 12%, y que algunos de esos componentes tuvieron una rebaja de hasta 10 mil pesos, o sea, dice entre 4 y 10 mil pesos. Algunos bajaron hasta 4, otros 5, pero algunos hasta 10 mil pesos, y esa es una gran noticia para la industria de la construcción, que es un soporte importante para nuestro desarrollo económico. Y, sobre todo, que es una industria muy activa y genera mucho empleo. Y entonces, hoy, en esa misma dirección, nos llega la agradable noticia de que también rebajaron de precio producto de la canata familiar alimenticia, como el aceite, la leche y los huevos. Mire, don Freddy, eso es un comportamiento de los precios que había que esperarlo, había que prevenirlo, muy sencillo. Todos sabemos, lo hemos comentado por aquí, que no solamente el Banco Central de la República Dominicana, sino que todos los bancos centrales del mundo, especialmente los más importantes, como son la Reserva Federal y el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, han tomado medidas, precisamente, para hacer converger la inflación histórica de ellos con respecto a la inflación que está ahora exagerada, ¿verdad?, que hay a nivel mundial. Pero, la política monetaria que han estado aplicando, en algún momento iba a empezar a surtir su efecto. Por ejemplo, fíjense que, a pesar de la crisis que hay en Ucrania y de la importancia, el impacto que tiene sobre el precio de los combustibles, la crisis de Ucrania, todos sabemos por las grandes reservas que hay, tanto en Ucrania como en Rusia, el precio del petróleo ha estado bajando. Flutúa, flutúa, pero la curva te dice que ha estado bajando. Por debajo de 90, hasta las últimas tres semanas. Exactamente. Entonces, ese es un reflejo de cómo las políticas monetarias que se han estado aplicando, que han ido en consonancia con la política fiscal, porque también hay que poner claro que, por ejemplo, los Estados Unidos, esa política de darle dinero, estimular la economía, dándole recursos a las empresas y a las familias para que gasten y para que inviertan, ya la eliminó. Entonces, incluso se nota una apreciación del dólar en el mercado internacional. En consecuencia, es de esperar que no solamente los precios del acero, sino otros precios irán cediendo y entonces la denominada inflación importada, del cual estamos siendo víctimas los dominicanos, la economía dominicana, eso va a empezar a cesar. Bueno, no a toda velocidad, pero definitivamente ya estamos viendo en importantes rubros como el petróleo, como es el acero, como ya producto de la canasta familiar, están cediendo. Y no cabe la menor duda de que ya posiblemente, a pesar del ruido que crea la guerra Ucrania y Rusia, veremos ya una mejoría en lo que tiene que ver con los precios internacionales. No, y eso también es un indicador de que la presión inflacionaria va cediendo. Va cediendo. Entonces, qué bueno saber eso y ojalá nosotros poder tener siempre ese tipo de noticias positivas para el bolsillo del pueblo, que se raca y le duele. Así es, así es, así es. Sí, mire, tengo una reiterada denuncia de que en lo que es el polígono central de esta ciudad de Santo Domingo, se están produciendo frecuente ataque a damas que van conduciendo solas por elementos que aprovechan que la ven solas y le agreden el carro para tratar de asaltarla. Se hacen pasar por locos y son ya varios los casos que se producen. Ten atención al jefe de policía que está tribando en Turita y que se ponga a hacerlo en el delicado polígono central que tiene una densidad increíble de damas circulando solas que van o vienen del trabajo, que van para el comercio, que van para alguna parte y hay esa denuncia. Ese sitio, ese punto debe tener mayor vigilancia. Mire, don Freddy, la verdad es que la creatividad de los delincuentes es impresionante. Y uno entra a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a cualquiera, y lamentablemente siempre cuando uno entra se encuentra con algún acto delictivo que a diario ocurre. Hoy mismo yo entré a Instagram y lo primero que me salió fue a un joven que andaba con un motor y estaba conversando con un amigo, una novia, no sé, llegaron dos en un motor con armas y lo asaltaron. A la muchacha le quitaron la cartera, al muchacho le quitaron el celular, su cartera, no le llevaron el motor a Chepa. Pero el caso es que la delincuencia está difícil. Y como usted dice, mientras tanto, el director de la policía, Estado de Turista, y el ministro de Interior y Policía dando estadísticas que nadie se las cree. Se nos terminó el tiempo, Mundo, tenemos que despedirnos. Señores, gracias, hasta mañana. ¡Gracias!